¡Suscríbete al canal! No sale para construir, seleccionamos Dice que la pongamos aquí en esta posición Buena suerte, comandante ¿Dónde tenemos las monedas que tenemos? Aquí abajo, 580 Vamos a ver si se puede gradear, no, simplemente nos dejan venderlo Seguimos creando entonces Esta pomela aquí delante Vale, ya está completado Pasamos a la siguiente Y la última No, justo Ahí la esquina Velocidad la tenemos aquí, aquí no podemos hacer más Ponemos para que vaya más rápido Ya vemos que no avanza mucho Y opciones de mejora, como dijimos de momento, no hay Pasamos a la tercera etapa para sacar a la tercera estrella Eso es Dale rápido Podemos esperar una más si queremos Póngela aquí ya Por si alguno Nos traspasa la defensa Y ya está, completado Seguimos avanzando Desbloqueamos Nos queda una estrella Podemos desbloquear eso también Y Ya nos quedan más estrellas Así que de momento no podemos desbloquear aquí nada más Regresamos y para la siguiente Vamos a continuar Nivel 2, etapa 1 250 El cañón CT este No nos dan tiempo ni para poner esto Aquí adelante Este no se puede mejorar Este tampoco Tampoco Y tampoco Pero si no nos dejará aquí mejorar a ninguno Estamos rápido ya que no podemos hacer más mejoras Aunque si es que se están colando algunos A ver Créame Otro de estos para aquí Bueno, aquí adelante ya Mismamente Vale, ya hemos pasado a la primera etapa Pasamos a la siguiente Nos dan la estrella Habría que poner otro del fuego Te de esos Pero más bien aquí adelante creo ya Y nos sale a 120 Vale, la arregla rapidito Tenemos que nos quedan aquí 6 colazoncillos Vamos a aguantar ahí Eso es, que malo que no avance Bien 116 También es mala suerte Siguiente Vale, rápido Vale, créate Y ahora ya si me das Pues ponme esta Ya si aquí Venga, rápido Y ahora si Rapidito Son demasiados Me parece a mi Aunque el fuego Este mente está funcionando guay Créame Aquí ya Y ahora si Rápido Si Han aguantado Han aguantado Parecía que no Pero al final Han aguantado bien Siguiente Clicquemos para continuar Lo que no sé es por donde vendrán A ver Y no he quedado Con las soluciones nuevas Vale, os dice que vienen por aquí Ponte que tú por aquí Entonces Créame Eso es Aquí Y que más Otro más de estas de fuego Pero aquí atrás Un poquito más abajo Ahí justamente Y ya no la paras Necesitamos más de estas Que peguen duro Para los grandotes Lo malo es que se centra Solamente en pegar a uno A ver Este Este de aquí A ver si aquí Eso es Limpiando igual Y ahora Desbloqueado A ver si juntamos Para poner otra Una de estas Pasamos a la siguiente Venga Dale rapidito Nuevo logro Vale Falta todavía Veinticinco puntos Ahí estamos Créame Y rápido Etapa 4 Etapa 4 El fuego es al principio Y hace mil Las torretas estas casi es mejor Ponerlas al final Eh Que se osculó aquí uno Que se osculó otro Vale Con lo cual Vamos a poner Siguiente etapa Quiero que Vale Se lo anuncio Eso sí que no me lo esperaba Pero como vemos Hace falta Poner Uno de estos pastelados Para que se centren Solamente en los que vienen Por aquí Si no están centrándose En los otros Vamos a poner Otro más Este ya un poquito Más por abajo Aquí Si me dejas Un poquito más arriba A ver Donde lo puedes poner No me dejan ponerlo Ah Ahora sí Me lo pones ahí Ahí no sé Si podrá hacer Una gran cosa Al amigo Aguantan Aguantan Voy a poner Otra más Aquí Venga Mísimamente Me voy a quedar Paro más De estos De estos grandotes Ahí Eso es Y completarlo Y ahora sí que Deberíamos de Desbloquear Cosillas nuevas Este de nivel 2 Rocket launcher Andan bastante Las estrellitas Y queda el último Tesla Hasta llego Hasta llego Vamos a ver Entramos Lo que pasa es que Ahora tenemos aquí Un montón Para construir Vale Vienen por ahí Adelante Pues empezamos Con este Eh Para aquí Venga Pónmelo ¿Por qué no me lo pones? Y se van a colar Un montón de ellos No me ha dado tiempo Ni a construir Ahí lo perdimos No me dio tiempo Repetimos No me dio tiempo A construir Nada Hay que hacerlo más rápido No nos dan casi tiempo Aquí para empezar Vale Pues créame Uno de estos Otro Y otro Y lo que no me sale Es para Para upgradearlo Que era lo que decíamos antes Teóricamente Ahora está No, no quiero venderlo Quiero upgradearlo Pero no sé cómo 570 Que cuesta esto No sé qué Y ahí se han colado Ya bastantes No me da aquí Con esto No nos sirve Va a haber que buscar Otro sistema Dale rápido Total no podemos Construir nada Ha dicho Va a haber que buscar Otro sistema Este no nos sirve Igual hace falta Poner otro más De estos de quemar Pero más adelante Sí Repite Vale Nos dan 350 Este hace falta Obligatoriamente Nada más empezar Hace falta Otro más Por aquí abajo Hace falta otro Por aquí No Se han colado Otra vez Son demasiado rápidos Empiezan demasiado rápido No sé por qué Ah vale Porque tengo esto aquí puesto Ya decía yo Que venía la cosa muy rápida Y aún así Es que seguimos En las mismas de siempre No sirve No aguanta Hay que buscar Otro chistófono Otro sistema Así no sirve Este no me va a servir Es que ponemos aquí Un montón de estos Cosa la cual Tampoco creo que sirva Pero Es que no No cuadra Ni para atrás Bueno Están limpiando Bastante bien Pensaba que no Pero Interesante Pues aguantar ahí Que os pongo A ver Es que el fuego casi No Es que son inmunes Al fuego Esto es aparentemente Mira El fuego Este no le existe Absolutamente nada Vale El fuego Vale Igual ese es el problema Esto no le hace nada Esto se lo cepillan bien Con lo cual hace falta Más de estos No ves el fuego No le hace nada No le hace ni cosquillas Prácticamente Con lo cual no me sirve Ahí está el asunto Y ya ponemos Vale Pues repetimos una vez más Vamos a ver Salgo un anuncio Como no A ver Mira Vamos a probar este Y uno de estos Y no haces nada No ataca Ni hace nada No No me sirve Igual son para aéreos Solamente Repetimos Vamos allá Con este Ahora Ahora si aguanta Mía Vale Eh Pónmelo ya Vale Un poquito tarde También es que quería Coger otro distinto Quiero que le ponga El grandote este O alguno de estos Pero cuesta demasiado Y esto sigue Sin dejarlo Subgradear No Que se colaron igual Otro más Venga Tú pa' qué Tras Bueno Pónmelo Es que lo que digo Hay en X puntos Que No hace caso Al botoncillo Le das allá por él Y no se quiere poner Y ya no hay más monedas Bueno Si ahora parece que aguantan bien Vamos a poner también por abajo Por arriba Eso Siguiente Oleada No Estos se cuelan Vale Si lo pudieron Pensaba que no iban a aguantar Pero si lo destruyo Van un poco achuchados Haría falta Uno de estos ahora en el medio Tú Ahí Eso es Siguiente pasada Pasamos a la última Y a ver si consigo poner alguno más Sabemos que este no sirve 480 Que pide este 570 Que pide el otro Más que nada Para chequear Este lanzamisiles Y este de aquí No tengo ni idea Pero hace falta Muchas monedas Que no tenemos Estos pequeñines Caen fácil Ya lo vemos Venga La pasáis Creo que es la última Ya Ya nos indica Que vienen Por los dos lados 300 400 Aguantan guay Aquí Se ha colado uno ahí Adelante los misilíquidos Pero ya está Y bueno En principio nada más Se los voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales 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 Y bueno